Especial. Así es compañeros en los estudios ubicados aquí en Brisas del Cacao, algo lamentable que ha ocurrido y es que un incendio ha acabado por completo con una vivienda. Observen ustedes, no ha quedado absolutamente nada al interior y dos pequeños, gracias a Dios, lograron salir del interior de la vivienda. Fue exactamente la niña de 12 años, oigan bien ustedes, de 12 añitos, que al observar cómo las llamas estaban consumiendo la vivienda, ella logró levantarse de su cama, agarrar a su hermanito y salvarle la vida. Su madre en ese momento no estaba, al parecer andaba en una diligencia médica, se llamó al cuerpo de bomberos que en este momento ya está realizando lo que es el enfriamiento. Pero vean ustedes, las láminas se desbarataron por completo, las paredes han quedado completamente agrietadas y todo al interno ha quedado destruido. Algo lamentable, pero obviamente de resaltar que los dos pequeños lograron salir con vida de este voraz incendio. Vamos a platicar por acá con la propietaria y madre de los pequeños, unos momentos de angustia terribles, pero usted me dice, su niña sacó la casta a pilas y logró rescatar al pequeño. Así es, mi hija, ella dice que ella estaba dormida en la parte de abajo del camarote y cuando abrió los ojos el colchón de arriba estaba agarrando juego y ella lo primero que hizo fue sacar a su hermano de ahí. Aquí no le ha quedado nada. No, no quedó nada, nada, nada quedó. ¿Solamente ustedes vivían ahí o con el padre del niño? Sí, vivía mi esposo y mis dos hijos y yo, pero nosotros cuatro somos. Bueno, amor, tú eres la niña valiente. Cuando tú viste eso, imagino que te llenaste de miedo, pero lo primero que pensaste fue sacar a tu hermanito. Lo desperté y salimos, pero la puerta estaba cerrando, nos salimos por la ventana y como el portón nos salimos por donde la vecina. Y a la vecina también le estaba agarrando incendio todo. O sea, tú buscabas para salvarte tu vida y la de tu hermanito. Exacto. Bueno, miren ustedes, definitivamente admirable el instinto de supervivencia de estos pequeños. Bueno, ustedes están tratando pues de que la gente, porque prácticamente solo han quedado con lo que ustedes andaban puesto. ¿Qué número telefónico tienen ustedes? Mi número de teléfono es el 96398920. ¿Lo vamos a repetir nuevamente? 96398920. Bueno, muchas gracias y obviamente gracias a Dios porque estos dos pequeños lograron salvarse. Y aquí el Cuerpo de Bomberos que continúa pues con este fuerte trabajo al interior de la vivienda. Y de igual manera vamos a colocar en este momento algunas imágenes porque se ha dado también un incendio. Esto en el municipio de La Lima, en el municipio de La Lima. Hasta ahí también se ha movilizado un grupo del Cuerpo de Bomberos. Exactamente es a la colonia San José, muy cerca de donde pasa la línea, pasaba la línea del tren. Ahí una vivienda de madera, algunas partes de concreto y láminas de zinc. De igual manera pues fue consumida por completo por las llamas. El Cuerpo de Bomberos también pues llegó hasta este sector, pero ya no había más que hacer. Así que son dos incendios que se reportan a tempranas horas de la mañana. Y gracias a Dios en ninguno hay víctimas que lamentar. Con las imágenes del Toro Mengíbar, regresamos a Estudios. Gracias.